DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiendo. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en democracia. Sobre todo los bloques, para que haya muchos más fiscales, algunos jueces más, algunos defensores. Y la pelea porque empiece a implementarse el sistema acusatorio. Esto es más poder a los fiscales. Falta la comisión de presupuesto todavía. No es que esto ya está hoy y está listo para ir al recinto. Falta que el presupuesto le dé su aval y ahí sí ya estaría en condiciones de ir al plenario. Bueno, obviamente estamos en vivo. Ahí justo estábamos recibiendo la imagen y se lo veía chiquitito a Gonza que está en el móvil trabajando. Antes de tener, obviamente, todas las conclusiones de lo que ha dejado este plenario, recordar que hoy ya llegaron las fuerzas especiales a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Rosario, que la gente salió a aplaudir la llegada de las fuerzas armadas, de las unidades especiales, de la policía, esperando que esto traiga algo de alivio a la ciudad. También en un rato, por supuesto, más allá de los temas parlamentarios, vamos a estar haciendo y cubriendo, porque no queríamos que fuera un día más, sino que teníamos intenciones de poder profundizar en la agenda de género, en un día que para mí particularmente, y esto es una opinión personal, tiene que ser trabajando justamente para alzar nuestra voz por todas las mujeres que no pueden ponerle voz por distintas situaciones, muchas de ellas porque han sido asesinadas solo por su condición de ser mujer. Es una opinión absolutamente personal. Nuestro canal le dio la posibilidad a todas nuestras compañeras de poder adherirse a un día de lucha, como recién recordaba Mauri. Pero bueno, esta es una decisión absolutamente personal y para mí la lucha, en este caso, en este día, se da de esta manera. Por eso no queremos que sea un día cualquiera, por eso nos vamos a ocupar de la agenda de género. Además tenemos un congreso que desde ese punto de vista es pionero, ha generado mucha oportunidad para las mujeres, para las disidencias, para aquellas personas a las que había que generarles un espacio, sobre todo en ámbitos laborales. Por eso hoy, siendo mujer y teniendo un trabajo, y además un trabajo donde yo creo que hay una responsabilidad social importante, me parece que en este caso, este año me interpeló de esta manera y me parecía que era la manera de poder llevar adelante otras consignas. De todos modos, no obstante, apoyo a todas mis compañeras que hoy eligieron dar la lucha en la plaza, marchando, escuchando historias, llevando adelante distintas consignas. Me consta que es así, así que también le acerco un saludo a todas mis compañeras de acá del canal y todas las que, obviamente las que están ahí del otro lado, viendo la tele. Nos llama Gonza, vamos a hacer contacto con él para que nos cuente lo que ha dejado este plenario de comisiones tan importante. Hola Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes Meli, para vos, para los compañeros, feliz jornada de lucha en este Día Internacional de la Mujer para vos y para todas las compañeras que en estos momentos están en la calle. Y aquí estamos, después de lo que fue este plenario de las comisiones de justicia y de legislación penal, en una jornada importantísima para la actualidad de Santa Fe y sobre todo haciendo el foco en Rosario, que ha sido noticia en realidad desde hace ya varios años, pero en las últimas horas ha tenido sin dudas una trascendencia muy importante y por eso el diputado Roberto Mirabella, quien ha trabajado mucho, lógicamente él de la provincia de Santa Fe y del Frente de Todos, ha trabajado mucho en este proyecto para poner el foco especial y reforzar un poco lo que es la justicia penal, lo que es la justicia federal en Santa Fe y qué le ha dejado diputado esta jornada. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. En principio me ha dejado una satisfacción porque se pudo hacer dictamen de un proyecto que costó mucho elaborarlo, trabajarlo, porque participó mucha gente en su elaboración y pudimos firmarlo todos los diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe de todos los partidos políticos, con lo cual que hoy podamos haber hecho dictamen, que pase a la comisión de presupuesto con toda la expectativa que lo tratemos en el recinto es un día satisfactorio. En segundo lugar, ¿por qué este proyecto? sería la pregunta y ¿por qué específicamente para la provincia de Santa Fe? Bueno, en primer lugar, son de público conocimiento todos los hechos ligados al narcotráfico y a la narco-criminalidad que tenemos en mi provincia, especialmente en la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario está atravesando desde hace muchísimos años una situación donde la violencia urbana es cada vez mayor. Hay récord de allanamientos, récord de detenidos, récord de exonerados policías vinculados al narcotráfico, pero también tenemos récord de homicidios. O sea que no se puede controlar una situación exclusivamente en el ámbito de la provincia porque es un delito federal. Tenemos el 20% de las causas de drogas del país en Rosario, según lo que dice la Procunar. Tenemos una situación inédita de hechos que generan terror en la población que hacen las bandas narco. Con lo cual, para la persecución criminal de esto necesitamos una justicia federal, acorde, fortalecida, que resuelva con rapidez, que ejecute rápidamente, que condene, que persiga, que investigue. Para esto queremos dos cosas. Por un lado, que simplemente el nuevo Código Procesal Penal Federal se votó en la Argentina en diciembre del 2014, pasaron más de 8 años y solamente se aplica en Salta y Jujuy. Que tiene resultados espectaculares. Por eso queremos que se aplique en Santa Fe. El proyecto de ley que acabamos de dictaminar va en la perspectiva de la implementación de este Código Procesal Penal Federal. Creamos fiscalías, porque son los fiscales que van a tener la responsabilidad de investigar, imputar y llevar adelante la persecución criminal. Creamos cargos de jueces penales de garantía, porque son los que tienen que garantizar todo el proceso. Creamos jueces de revisión, como si fuera una cámara de revisión en Santa Fe y en Rosario, y creamos jueces de ejecución penal. Lo que no creamos, porque se va a utilizar lo que está en funcionamiento, son los tribunales orales federales, los jueces de juicio. Ya tenemos en Santa Fe y tenemos en Rosario. Este paso es importante. Es el único, no. La situación hoy amerita que estemos llevando adelante una gran cantidad de acciones. Todas son importantes y urgentes. Muchas tendrán impacto en el corto plazo, otras en el mediano y largo plazo. Pero el paso que dimos hoy, quizás sea un pequeño paso para el Congreso, que es un gran paso para tener un sistema judicial rápido, acorde, eficaz, transparente, en la provincia de Santa Fe. Diputado Mirabella, ¿cómo le va? Gracias por atendernos este ratito. Melina Fleider me lo saluda, y también el equipo aquí completo de mis compañeros. Quiero entender, para poder bajar al llano esta discusión que yo creo que está mirando la sociedad entera, ¿viva o no vive en Rosario? Y la sociedad entera tiene que estar mirando de cerca esto, porque en definitiva es todo el mismo territorio. ¿Qué pasa en Rosario o qué pasa en Santa Fe mientras no se aplica este nuevo Código Procesal Penal que tiende a un sistema acusatorio? Hoy por hoy no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué se traduce? ¿Y por qué todo esto que usted enumeraba recién viene en parte a intentar resolver un aspecto de este problema enorme que es el narcocrimen? Pasa que la mayor cantidad de procesos de condena, de judiciales, de investigación, los lleva adelante la justicia provincial en temas que tienen que ver con la tenencia de armas, con la asociación ilícita o con los homicidios. Pero no en casos de narcotráfico, lavado de dinero, porque no le es competencia, son competencias federales. La situación que estamos teniendo en la justicia federal desde Rosario, por ejemplo, es que tiene la misma estructura que hace 40 años atrás. Hay tres fiscales en Rosario, de los cuales dos están vacantes. Uno tiene que subrogarle a una persona fiscal que es de Venado Tuerto y tiene que venir a Rosario para subrogar y ocuparse también de una fiscalía. O sea, tenemos una situación de además de tener una estructura vetusta, vieja, de hace 40 años cuando este delito no existía, además con cargos vacantes. El Tribunal Federal II de Rosario está vacante entero desde hace 5 años. Con lo cual, digo, no podemos enfrentar esta situación. Hay solamente dos jueces penales que llevan adelante toda la investigación y la persecución. Es inviable que el sistema funcione así. Un sistema viejo, lento, donde las causas terminan en un cajón, donde no se investiga y donde no se resuelve absolutamente nada. Y está claro que la droga no se produce en Rosario, pero en Rosario funciona como un centro de distribución importante. El último decomiso que se hizo de 1.600 kilos de cocaína en un barrio de Rosario, en el mismo barrio donde mataron a este pibe de 11 años, era un destino que iba camuflado en pele de maíz a través del puerto Rosario a España y Dubái y Catar. Con lo cual, digo, estamos ante un delito sofisticado que no existe en la Argentina. Estamos en una tipificación del delito donde las bandas narco, además, se matan entre ellos, generan terror en la población. El caso del supermercado del suegro de Messi es quizás el más conocido, el que tuvo mayor repercusión. Ahora, hubo en el último año una seguidilla y una frecuencia de casos generaron terror, como balaceras a los dos canales de televisión, al centro de justicia penal, al servicio penitenciario, a las cárceles, a restaurantes. Mataron a una persona al azar para ajustar cuenta entre bandas. Entonces, este tipo de sofisticación, de violencia urbana, del tráfico de drogas, es inédito en la Argentina. Entonces, esto excede lo que puede hacer un intendente y un gobernador. Por eso reclamamos tanto la presencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, la presencia de fuerzas federales, la conducción de la persecución criminal y fortalecer a la justicia federal como corresponde para tener más agilidad, más rapidez, y que no después mueran en un cajón las investigaciones y que terminen siendo usadas esas mismas investigaciones que se realizaron años atrás, que la tiene un juez federal en una causa por omisión, en una causa provincial. Esto es increíble que pasen este tipo de cosas. Y obviamente, la situación está muy compleja. A mí también me gustaría que salgan en los medios de televisión los jueces que dan salidas transitorias a presos que después son homicidas. Estas cosas después no salen en la televisión, ¿no? Entonces, me parece que acá tiene que haber una responsabilidad de todo el mundo por la situación que está pasando, que es inédita, vuelvo a decir, en el país. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Están creando una gran cantidad de fiscalías esperando que se aplique el sistema acusatorio, pero todavía no se va a aplicar, por lo menos no tiene una implementación inmediata. ¿Cómo van a funcionar estos cargos una vez creados, una vez ocupados, una vez nombrados los fiscales y los jueces si vamos a tener el viejo sistema? Y le pregunto qué cambiaría si se aplicaría el nuevo sistema. En primer lugar, obviamente que esta es una de las acciones que hay que hacer, que es lo que nos ocupa a nosotros, que es votar leyes, que no tiene un resultado pasado mañana. Esto, tenemos que votar en la Cámara de Diputados, va a pasar a la Cámara de Senadores, se tiene que votar y a partir de ahí tienen que empezar todo el proceso concursal para cubrir esos lugares. Pero paralelamente tenemos que ya implementar el sistema acusatorio. ¿Qué cambia? Lo que cambia en Salta y Jujuy, una causa que se resolvió en siete años se resuelve en menos de uno. ¿Qué cambia? Que todo es más público, todo es transparente, no hay papeles, no hay expediente. Fiscal que tiene claro cuál es el rol, que tiene que investigar, imputar, acusar, y hay un defensor que defiende al imputado y hay un juez que garantiza todo el proceso. Y esto es público. En mi provincia se aplica hace nueve años el sistema acusatorio y ha tenido resultados increíbles, porque salimos de un sistema oscuro que el juez hace todo, investiga, acusa, donde si quiere dormir un expediente nueve años lo duerme, a pasar a un sistema totalmente transparente, público, oral, donde está claro el rol que cumple cada uno. Es contundente el cambio de sistema. Nosotros vimos el cambio que hubo en Salta y Jujuy a nivel federal, pero yo lo vivo en mi provincia. Lo incomprensible que es que todavía, después de más de ocho años de aprobado el código que se aprobó en diciembre del 2014, no lo estemos aplicando en todo el país. Esto es lo increíble. ¿Y eso por qué? Es increíble que además en cada una de las provincias... ¿Qué es eso por qué ocurrió? Ya no me pregunto por qué ocurrió, lo que me pregunto es por qué no lo aplicamos ya. Esto es lo que me estoy preguntando. No, pero le pregunto... Pero perdón... Sí, lo que necesitamos. No, pero diputado, yo le pregunto por qué, no porque usted tenga que tener la respuesta, sino porque por ahí de verdad había alguna razón o si fue negligencia o si fue, no sé, algo que se hizo adrede por parte de un sector de la política o no sé, o tiene que ver con cosas que también se sospechan respecto de la connivencia entre la justicia y la delincuencia, no lo sé. Por eso le pregunto por ahí usted si tiene cierta respuesta. Es muy probable que ante todo tipo de cambio de sistema haya una resistencia al cambio, en primer lugar. Con lo cual posiblemente hay muchas personas dentro del Poder Judicial que se resisten a este cambio. Yo también lo viví en mi provincia. Yo aprobé la ley en el 2007 en mi provincia para aplicar el sistema y se terminó recién comenzando a aplicar en febrero del 2014. Siempre hay resistencia al cambio. Lo que digo es que esto se votó y lo impulsó un gobierno que fue Cristina Fernández de Quince. Transcurrió todo el gobierno de Mauricio Macri. Está terminando el Alberto Fernández y todavía no lo pudimos implementar. En mi provincia que hace cuatro años se dijo que la prioridad era Santa Fe. Digo, es inentendible, la verdad, no quiero mirar para atrás, quiero mirar para adelante. Tengo que implementarlo ya. Es urgente esto. Imagínese, le voy a dar un dato. En las provincias argentinas, porque esto del sistema acusatorio, de que están claros los roles, la investigación que hacen los fiscales, se comenzó a implementar en todo el país. Ahora, de las 24 jurisdicciones solamente se aplican 14. De las 23 provincias argentinas y capital federal, solamente se aplican 14 a nivel provincial. O sea, es increíble que no podamos tener en realidad un sistema judicial de calidad transparente, veloz, rápido, oral, y que todo el mundo pueda conocer lo que pasa. Sí, diputado Mirabella, Leonardo Fredes, lo saluda, la última le hago. ¿Cuánto se puede llegar a que estén funcionando los juzgados, más allá de este cambio de sistema que decía Mauricio, digo, porque decían que hay un edificio que ahora dicen que no es viable para llevarlo adelante en la ciudad de Rosario, creo, en toda la parte de edilicia, de personal y todo, desde que se vota, desde que sale del Congreso hasta que se pone en marcha, ¿cuánto puede pasar? No, es que si hay, mire, el Código Procesal Penal Federal establecía que tenía que haber una comisión bicameral de monitoreo e implementación. ¿Sí? Yo como senador nacional del año 19 al diciembre del 21 participé en esa comisión y habíamos dejado todo establecido para arrancar. Después esa comisión no volvió a estar en funcionamiento, ¿sí? Porque el Senado de la Nación no nombró sus representantes. Entonces, la comisión puede funcionar, podemos implementar ya, el sistema puede comenzar ya a funcionar. Si hay que buscar lugares, hay que buscar infraestructura, hay que buscar... Hay toda una colaboración de parte del gobierno de la provincia de Santa Fe en ayudar a esto. Yo particularmente me encargué de que un edificio que lo tenía asignado el Ministerio de Defensa de la Nación lo traspasen a la provincia para que tenga un lugar de funcionamiento. O sea que no hay excusas. Acá no hay excusas. Cada uno haga lo que tiene que hacer y pongamos en marcha ya el sistema. Ojalá podamos tener esta ley y en el mediano plazo que empezamos a cubrir todos los cargos que haya que cubrir de fiscales, de jueces de garantía y que esto de garantías y que esto empiece a funcionar ya. Diputado, muchas gracias por charlar con nosotros y de verdad que esperamos que si este es un aspecto más para ayudar a que la situación se tienda a la normalidad en Rosario ojalá que sea con la máxima celeridad posible que en definitiva no hay más tiempo para perder porque tiempo que se pierde personas inocentes que mueren en el medio que son asesinadas. Gracias. Tal cual, es así, es así, es así. Melina, gracias y a través tuyo dejame mandar un saludo por el valor y toda la fuerza a todas las mujeres argentinas. Soy hijo de una madre, tengo una hermana, tengo una esposa, tengo una hija, así que todo el valor y toda la fuerza. Bueno, muchas gracias diputado por sus palabras. Gonza. Bien, Meli, aquí nosotros estamos en la sala 2 del anexo C luego de lo que fue esta reunión que duró, creo que llegó a las 3 horas porque arrancó a eso de las 11 y media y terminó muy cerquita de las 2 y media de la tarde, así que aproximadamente entre 2 horas y media y 3 horas. Recordemos que este dictamen que hoy firmaron en esta reunión conjunta todavía necesita el giro, es decir, la presencia y la firma también de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Claro. Hoy hablé con una persona, lo contaba a la mañana, muy temprano hablaba sobre esta misión, por así decirlo, que se tiene y que en Presupuestos y Hacienda todavía no está pactada la reunión, pero yo no creo que pase mucho tiempo más para que se reúna esta comisión tan importante y le dé el giro final. Así que, Meli, aquí estaremos atentos, seguramente tendremos un protagonista en breve. Muy bien, entonces vos nos avisas, Gonza, cuando volvemos para que podamos seguir hablando con los protagonistas. Gracias. Perdón, Meli, si me permitís, lo tenemos ahora. Dale, sí, obvio. Si me permitís, nos acomodamos aquí dos segundos y nada más y nada menos que tenemos a Rodolfo Taylade, presidente de la Comisión de Justicia, que hoy ha sido quien ha comandado la misma en conjunto, pero, bueno, diputado, imagino que se ha ido con buenas sensaciones, con un tema muy candente, muy importante y del cual diputados y diputadas hoy han intercambiado. ¿Qué se lleva de esta reunión? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, no, por supuesto, me parece que es muy satisfactorio el resultado de la reunión. Las distintas fuerzas políticas se han puesto de acuerdo alrededor de un tema muy urgente, un tema central, pero me parece que por ahí lo más destacado más allá del acuerdo general de las fuerzas en la comisión tiene que ver con que esto es una iniciativa de todos los diputados de Santa Fe, muchos de los cuales ni siquiera integran las comisiones, pero me pareció sumamente oportuno esta forma de encarar o de abordar un proyecto que empiece, que por lo menos le lleve, empiece a darle algo de solución a la cuestión tan grave que tiene Rosario y Santa Fe en general, ¿no? Sí, diputado, gracias por este ratito con nosotros, Melina Flederman los saluda y también están acá mis compañeros para hacerle preguntas desde el piso de TV. Lo primero que quiero, bien, gracias, consultarle, es algo que recién le preguntábamos también al diputado Mirabella y si usted tiene alguna opinión o alguna interpretación sobre por qué se ha tardado tanto en este cambio que ustedes están de alguna manera proponiendo, pero desde hace ocho años que se propone que se transforme este código procesal penal o que se aplica en la provincia de Santa Fe hace un sistema acusatorio, ¿por qué se tardó tanto? Yo creo que son múltiples las explicaciones y no tienen una única, no hay un único responsable. Hoy, desde el bloque de Juntos por el Cambio, en particular la diputada de Los Penatos hizo algunos señalamientos respecto de cuestiones que están en el Congreso, proyectos que están en el Congreso que, digamos, puede ser que sea responsabilidad del oficialismo no ponernos en discusión o que tengamos cierta demora en eso, pero también surgió de parte de la diputada Camaño, no fue de parte de nuestro bloque, pero de la diputada Camaño recordó que en el 2016, el año en que tenía que empezar a implementarse en todo el país el código procesal penal acusatorio, el presidente Macri sacó un decreto de necesidad y urgencia suspendiendo esa entrada en vigencia del código y enviando o poniendo en cabeza de la bicameral de implementación del código la forma en que se tenía que empezar a aplicar en todo el país, esa bicameral en su momento decidió que el código arrancara en Salta y Jujuy, hace varios años que sigue esas mismas jurisdicciones, entonces hay responsabilidades de todo tipo, en Machol digo siempre hablando de la cuestión parlamentaria, de los proyectos, después la cuestión específica del narcotráfico, de la criminalidad compleja en Rosario, bueno, excede a cualquiera de estos actores que estoy mencionando, pero en términos del Congreso de la Nación hay una serie de factores que explican estas demoras, en particular en lo que me corresponde a mí este proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe hicimos una primera reunión informativa el 16 de noviembre del año pasado muy interesante con actores de toda la provincia y luego de eso nosotros sufrimos por un lado el bloqueo legislativo del bloqueo parlamentario de Juntos por el Cambio y luego el proyecto no estuvo en Extraordinarias en mi comisión tampoco recibimos en noviembre y diciembre hasta el 30 de diciembre que fue el plazo de ordinarias que se amplió no recibimos ninguna nota de la oposición indignada porque no tratábamos el tema entonces ni una ni otra parte son las únicas responsables hay una hay una me parece responsabilidad compartida en distintas dimensiones de por qué tardan en llegar por ejemplo en arrancar estas iniciativas y ahora un segundito le quiero hacer una pregunta más y ya le doy el paso a mis compañeros también que tienen muchas ganas de hacerle preguntas ¿cómo no? desde su experiencia por haber sido también usted miembro de la justicia en este sentido le consulto ¿por qué aplicar finalmente este nuevo código procesal penal y pasar a un sistema acusatorio puede ser parte de la solución al problema del narcotráfico tal como se presenta en la provincia de Rosario en la ciudad de Rosario porque se trata de un procedimiento penal que tiene mucho más dinamismo que el actual el actual le daría rapidez conducido por un juez exactamente le daría no solo rapidez que muchas veces por ahí no es me parece lo más importante yo creo que lo más importante es que se haga justicia digamos verdaderamente que se haga un proceso penal serio responsable y que se termine condenando o absolviendo a las personas por la aplicación estricta de la ley por lo que hicieron o lo que dejaron de hacer es decir la rapidez no es algo no es algo que ni si no es un valor en sí mismo de por sí nos vaya exactamente pero pero en la situación en la que se encuentra la sociedad santafesina y la sociedad rosarina que un proceso penal tenga mucha mayor agilidad por lo menos es una es un aliciente y es es una luz de esperanza que se abre entonces después hay un montón de cuestiones vinculadas a que efectivamente el código el código procesal acusatorio es el que refleja verdaderamente el espíritu de la constitución argentina tenés un montón de cuestiones jurídicas de orden técnico pero para para la sociedad lo más importante es que esto tiene otra 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 dinámica es no tiene formalismos por ejemplo nosotros tenemos un procedimiento penal de 150 años es decir investigamos en expedientes por escrito si bien ahora está digitalizado siguen siendo digamos en hojas escritas se se plasma los los distintos avances de un de un proceso penal el código acusatorio establece que esos avances se dan siempre a través de audiencias por eso es oral y público y por eso además de todo tiene la ventaja de que puede ser controlado por la ciudadanía o por quien quiera controlarlo claro diputado si como le va Mauricio cantando salud que tal como le va usted ha sido muy hola como anda usted ha sido muy crítico del procurador de Eduardo Casal que es un procurador que ejerce en forma interina desde 2017 creo que es el que más tiempo ocupó el cargo y no fue votado por el senado que no se ha puesto de acuerdo en votar a otro tendría más poder si se implementaría el código acusatorio el sistema acusatorio eso como se manejaría si a ver a mí la verdad que no me no me interesa analizar estas estas iniciativas o la la reforma puntual de la justicia federal de Rosario solamente en función del procurador el procurador ha tenido seguramente va a tener más facultades a partir de de la sanción de esta ley porque va a tener que designar o por lo menos va a tener que poner en funcionamiento una serie de concursos para cubrir los cargos que se crean con esta ley probablemente eso implique como como decía Mauricio una cuota de poder extra la que tiene ahora la verdad que el procurador no carece de poder aunque sea interino no carece de poder y ese poder no lo ha usado para beneficiar a la sociedad rosarina para fortalecer la justicia o desde el punto de vista del ministerio público por ejemplo no hay ninguna norma no hay ninguna disposición que le impida a Eduardo Casal armar equipos especiales de fiscales para trabajar en el territorio santafesino o en particular en Rosario en su momento yo fui muy cuestioné duramente a Casal porque no no armó un equipo de fiscales para investigar el atentado a Cristina esa lógica se tiene que aplicar en Rosario pasa que esto tendría que haber sido hace mucho tiempo no hay como digo tiene todas las facultades como para poner en Rosario equipos de fiscales para que colaboren con los fiscales que llevan adelante las causas para que aporten desde conocimientos en materia de lavado de cualquier la procuración tiene gente muy calificada y la verdad no hace falta ni una ley solamente la decisión política del procurador entonces que le demos más poder al procurador con esta ley la verdad que no me preocupa mucho porque el poder que ya tiene no lo usa entonces veremos a ver que ocurre con esto si Taylade como le va Leonardo Fredes lo saluda le pregunto digo en la dinámica en la continuidad de esta ley más allá de que falta presupuesto confían en que al estar también impulsándolo juntos por el cambio el bloque socialista se pueda destrabar esto del bloqueo y ir al recinto finalmente con un tema de unidad seguramente va a ser una va a ser una una iniciativa que va que va que va que va que va que va llegar al recinto en breve respecto de presupuesto creo que necesitamos antes de convocar a la reunión necesitamos algunos números un poco con algo concretos digamos respecto del costo que va a insumir la creación de los o mejor dicho la creación de cargos de jueces de fiscales de defensores empleados y funcionarios es decir es un es un es una partida importante digamos que se tiene que establecer pero antes tenemos que tener una idea de de qué número estamos hablando para eso seguramente vamos a hacer alguna consulta con la oficina de presupuesto con el consejo de la magistratura con la propia procuración y luego de eso va va a pasar por la comisión de presupuesto cuando lleguemos al recinto la verdad no veo no veo que esto sea una llave para destrabar el bloqueo me parece que si esto llega va a ser por la propia emergencia que vive la provincia y porque están todos de acuerdo y porque hay un consenso amplio alrededor del tema pero no veo que esto sea una suerte de llave para destrabar la parálisis y le hago una consulta más no sé si tiene tiempo para una cuestión más gracias más allá de este tema que ustedes casi todos coinciden que va a ayudar y mucho una vez que esos delincuentes eventualmente queden detenidos y se les sigue un proceso en su contra desde el punto de vista normativo o sea de discusión parlamentaria que otras cosas se pueden hacer para tratar de circunscribir y reducir el nivel de violencia que hay en Rosario yo soy de la idea Melina de que la mayoría de las leyes necesarias para abordar el problema de la seguridad están creadas ya existen están sancionadas pueden existir por ejemplo algunos vacíos hoy se habló mucho de la ley de extinción de dominio en realidad no sé si esa es la herramienta adecuada claramente tenemos que atacar el problema el problema de financiamiento digamos de estas organizaciones que fundamentalmente tenemos que ir contra los bancos no nos tenemos que engañar los narcotraficantes lavan el dinero lavan plata en los bancos lavan plata en los bancos comerciales más importantes de nuestro país en el caso de Rosario en entidades financieras muy importantes de hecho hay gente presa gente de familia tradicional de mucho dinero a cargo de entidades financieras que están presos pero digamos que me parece que las herramientas normativas están puede faltar alguna hoy se habló de esta de extinción de dominio Ramiro Gutiérrez presentó una o anunció que presentó un proyecto vinculado a la rápida monetización de los activos secuestrados a las organizaciones criminales y tiró algunos ejemplos muy muy interesantes de de otros países de cómo funcionan estas cuestiones puede faltar algo puede faltar alguna norma el abordaje del punto de vista financiero es absolutamente esencial y para eso está la unidad de información financiera la procuración tiene equipos de trabajo muy calificados en esto es decir solamente hay que generar una coordinación una articulación entre los distintos actores que intervienen en el en todo este tema entonces no sé si se trata tanto de reformas pendientes reformas legislativas normativas pendientes y no más de aplicar lo que ya existe hay como todo otra mirada apuesta en qué es lo que pasa dentro de las penitenciarías de de dentro de las cárceles exactamente el presidente de la corte Horacio Rosetti dijo que la mayor parte de los delitos están en las cárceles de narcotráfico nacen de las cárceles bueno no sé si no sé si no sé si si será correcta esa apreciación pero claramente hay un gran un problema grave ahí claro y la verdad que no me parece no me parece demasiado difícil la solución no es cierto hay que alojar digo yo no soy un especialista pero se me ocurre a a los monos alojarlos en lugares donde no tengan donde no tengan contacto con con otros detenidos en donde se pueda controlar sus comunicaciones eso inhibidores de señal o sea así como se han implementado o por lo menos un control si yo pensaba así como el congreso votó una serie de medidas que le pedía al banco central que instrumentara dentro de los bancos después de lo que fue el ataque de Carolina Píparo ahí hubo cambios importantes bueno lo mismo habría que pensar este es un delito muy complejo por supuesto nadie está diciendo lo contrario pero a ver recién ahora se allanaron las cárceles y resulta que uno cantero tenía hasta teléfono fijo exactamente bueno en la cárcel de Coronda que es una cárcel provincial pero que está llena de presos federales claro hubo un allanamiento de hecho una de las hipótesis me contaba un diputado santafesino una de las hipótesis del atentado a la familia de de Messi tiene que ver con que es un vuelto por un allanamiento que hubo en la cárcel de Coronda en donde se secuestraron 500 celulares me parece que esas cosas son no digo que sean fáciles de resolver pero me parece que tienen una una solución concreta y que este depende solamente de las autoridades no de que nosotros pongamos pongamos en consideración algún proyecto vinculado a eso por eso hoy también se pidió no recuerdo quien diputada de Juntos por el Cambio pidió la presencia de Garrigós de Rébori que es la directora nacional del de la diputada Los Penatos lo pidió la directora nacional del 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 servicio penitenciario pero de las cárceles digamos del servicio penitenciario del servicio penitenciario exactamente así que digamos que hay un montón de actores que cada uno puede hacer su aporte y y volviendo al origen de la pregunta no necesariamente esto depende de una reforma legal de una nueva ley exactamente diputado gracias muy amable por este contacto con nosotros bueno interesante no por favor gracias a ustedes adiós chao Gonza bien aquí estamos Meli ya ha quedado prácticamente desalojada la sala aquí en el en el anexo C en la sala 2 realmente hoy se ha visto una presencia importante de diputados y diputadas y inclusive e inclusive personas que no conformaban ninguna de las dos comisiones ni de justicia ni de legislación penal pero que aportaron lo suyo que querían estar escuchar debatir e intercambiar Meli claro bueno Gonza nos avisas entonces si queda alguna persona más para charlar ahí hacemos una pausa nosotros así que en un ratito reconectamos con vos ¿les parece bien? si bueno hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos aquí en la segunda edición ellos son tu voz en la segunda edición DTV el periodismo en el congreso mi nombre es Paula tengo 34 años y soy doctora en química biológica hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos nos juntamos entrenamos y nos divertimos durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el laboratorio de biología celular y estructural del instituto del lugar trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado que lo que quiera hacer incluya la ciencia ellos son tu voz en DTV el resumen DTV el periodismo en el congreso llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado primero la agenda Argentina Presidencia Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples por ejemplo si vas a baldear la vereda usa balde en vez de manguera ahorra muchos litros de agua cuidemos nuestros recursos cuidemos nuestro país Argentina Presidencia ellos son tu voz en la segunda edición DTV el periodismo en el congreso en el congreso Muy bien, acá estamos después de la pausa. Nos quedamos analizando lo que dejó la entrevista tanto al diputado Taylade como anteriormente al diputado Mirabella. La realidad es que es una situación muy compleja la que se vive en la provincia de Santa Fe. Y esta es parte de la solución. Lo que pasa es que esto no previene el delito. Esto es como todo el proceso posterior a la detención de delincuentes vinculados al narcocrimen. Sí, es una pata que apuntará, una pata muy importante como es la pata judicial. La jerarquía que tiene este tema, la importancia que tiene, como vos decías, Meli, tiene que ver con que lo firman 19 diputados de la provincia de Santa Fe que son del PRO, de la Unión Cívica Radical, de la coalición cívica, del propio oficialismo, del socialismo. Y hay otros bloques que no tienen representación en Santa Fe, pero que también están acompañando. O sea que este acompañamiento masivo te marca la importancia que tiene este proyecto. Y también lo decían en la comisión, va a ser importante la aplicación. Hay voluntad de que se ejecute en un plazo de meses, decía el diputado Esteves, socialista de Santa Fe, pero que también puede llevar más de un año o años si es que hay que nombrar a todos los cargos, secretarios de juzgado, de fiscalías, del tema edilicio. Parece que había un edificio que finalmente no es funcional porque también tiene que tener esta especie de alcaldía que es donde quedan detenidos cuando inmediatamente después del proceso. Entonces no están dadas esas condiciones. No es tan fácil. No, bueno, es increíble porque no es tan fácil, pero han tenido ocho años, ¿no? ¿Para qué se puede implementar todo esto? Entonces, a esa pregunta tan simple que uno hace como periodista, ¿y por qué? Sí, son dos temas, recordemos. Por un lado es la ampliación del organigrama de la Justicia Federal, que es lo que se aprobó hoy. Y después, por otro lado, es la implementación del Código Procesal Penal, que es el que, como decía recién el diputado Taylade, Macri derivó en una bicameral. Es muy curioso que una bicameral tenga aplicación directa sobre el comienzo de una implementación de una ley. Y eso ocurre desde el año 2016. Solamente Jujuy y Salta implementaron este sistema. Hasta 2021 venía avanzando la posibilidad de que se incorporen Rosario y Mendoza. Y después se frenó. Y un poco tiene que ver por las peleas políticas que hubo en torno a la figura del procurador Eduardo Casal. Me parece que eso tuvo que ver. Lo que sí es importante, Mery, y lo que vimos hoy, que es raro en esta etapa del Congreso, es que pese a esa diferencia y a ese reproche que existió en este plenario de comisiones, los diputados se pusieron de acuerdo para dictaminar lo que sí están de acuerdo, que es este cambio de organigrama de la Justicia Federal. Hubo consenso y se dejaron las diferencias para resolverlo en otro ámbito, ¿no? Sí. No, yo, a ver, un poco revisando algunas cosas, unas notas o entrevistas que uno hace o que uno escucha, que colegas van haciendo. Acá me parece que, fuera de broma, yo creo que, entre otras cosas, lo que las comisiones intervinientes tienen que hacer es citar a los periodistas de Rosario. Los periodistas de Rosario saben y tienen un conocimiento y además un coraje, una valentía para, o sea, explicar una problemática en la que ponen todos los días ellos como periodistas a riesgo de su propia vida. Saben perfecto cómo se llaman, dónde viven, cómo trabajan, entre comillas, cómo operan, sería la manera apropiada. Después uno puede brindar una mirada, qué sé yo, más profunda, sociológica, antropológica, filosófica, lo que quieras. Pero acá tenés primero una provincia que cuando vos rascás un poquito y te fijás cómo viven en esos barrios a donde se están matando a tiros, en realidad el problema empieza ahí. O sea, tenés gente que está sobreviviendo en esos barrios y que de una manera muy rápida, vendiendo droga o distribuyendo droga, recibe, claro, se gana el mango. Perdón, un segundo. Mirá, en el último allanamiento que se hizo, cuando fue parte de, digamos, a raíz del asesinato de este chico de 11 años, Maximiliano creo que se llama, pobrecito, fue parte del barrio a endilgarle ese crimen al que ellos conocen, que es el que reparte la droga en este barrio, Los Pumitas. Cuando fue la policía, hizo un allanamiento, tenía en esa casa un analítico, un título analítico de enfermería, de no sé si es la mujer de este hombre acusado de narcotráfico. Con lo cual ahí vos tenés a alguien que quiere laburar, que quiere, que confía en un futuro, viviendo con un narco. Sí, es interesante lo que decís, porque yo pensaba recién cuando hablaba, Taylade, de los bancos, que uno se crió viendo series, en estos últimos años fueron muy famosas las series de los narcotraficantes, de Colombia, de Perú también, y sobre todo de México, y siempre hablamos del capo narco, siempre se escuchaba del capo narco, y los soldaditos que tienen esta posibilidad laboral que no les da a su país de tener un buen ingreso por un laburo que lleva su tiempo, que lleva un tiempo prudencial, y que a su vez genera una gran cantidad de drogas en el budosillo. Pero pocas veces se habla, en el caso del norte de este continente, de que casi toda la droga va a Estados Unidos, que es el mayor consumo de droga del mundo, y que solamente por ese alto consumo puede existir ese mercado. Y ahí no se habla, obviamente, de quienes la financian, quienes financian el sistema. En este caso, me parece que Taylade nos invitaba a ver esta situación, inclusive dentro de Rosario, donde estamos por estos días muy impresionados, viendo a los soldaditos, viendo estas villas miserias donde la gente no tiene mucho destino, pero no sabemos quiénes son los capos, o si sabemos, no tenemos muy claro cómo hacen para mover tantos millones y que les pase nada. Bueno, ¿qué te dicen los peris? ¿A vos ibas a hacer algo? Yo te interrumpí. Yo te iba a decir de lo que vos decís cuando haces el análisis de qué está lo filosófico, lo sociológico y todo eso. Digo, cuando vamos a lo social, el que lo trazó, el panorama ese hoy en la comisión fue Daniel Arroyo, que fue justamente ministro de Desarrollo Social y tiene totalmente mapeado todo y cómo es la situación. Y te decía, en esa manzana o en esas 5 o 10 manzanas, se ve que el que está voluntario o operando para el tema del narcotráfico tiene más prosperidad que el que va a laburar, el que se toma el colectivo a las 6 de la mañana o todo eso. Entonces, todo eso se ve, entonces todo eso te condiciona. Y me animo a decir, Leo, que la brecha se debe haber agrandado muchísimo en los últimos 3, 4 años, entre el bienestar de una persona que se dedica al narcotráfico en su lugar y alguien que labura. ¿Sabés cuándo creció mucho? Esto me lo decía un periodista muy interesante de Rosario, del diario La Capital, con el que hablé el fin de semana. Me decía, ¿con la pandemia obviamente creció más? El consumo, por un lado, y por otro lado, creció más esto como un medio de vida. El que vende droga, por ahí antes tenía otro ingreso, tenía una changa, no funcionó, no pudo, no vio la luz y se metió en esta. Y en el Día de la Mujer, también para mencionar especialmente, cada vez hay más mujeres involucradas en estas bandas de narcotraficantes, porque a diferencia de lo que decías vos, lo que me explicaron a mí es que aquí no están operando grandes cárteles transfronterizos, sino que son bandas. No, no, no hay grandes cárteles, pero sí hay movimientos financieros altos. Sí, sí. No hay cárteles en Argentina. Siempre el narco siempre necesita lavar el dinero y siempre necesita cambiar dólares porque la droga no está crucificada. Pero grandes cárteles en Argentina no hay. Claro, claro, está bien. La mujer cada vez está más involucrada en estas bandas y los niños. Entonces yo preguntaba, ¿pero por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, la explicación es que en un momento los capos, los líderes de estas bandas, los funes, los canteros y no me acuerdo cuál es el otro apellido de la otra familia, porque son familias, quedaron en cana. Entonces, en quedar detenidos los capos, sí o sí quedan subsumidas las mujeres en esa lógica de muchísima violencia que tienen que seguir vinculadas al narcotráfico y no les queda otra opción, otra salida, porque si quieren seguir teniendo, qué sé yo, la casita o si quieren seguir teniendo la cuotita a fin de mes o si quieren seguir teniendo las poquitas cosas que tienen, las tienen que tener subsumidas en esa lógica del narcotráfico. O sea que muchas veces heredan ellas sin querer, pero heredan ese lugar y los hijos. A quedar detenidos los padres que han involucrado a los pibes. Peor todavía, porque con la pandemia muchos pibes quedaron afuera de la escuela y no se los reconectó, no se los pudo volver a traer a la escuela y tenés ahí, obviamente, un montón de variables que te hablan de otros, digamos, cruzadas por otras vulnerabilidades y que es muy difícil. Ahora, estamos de acuerdo, parte de la solución está en modernizar y darle celeridad a la justicia y poner gente en la fiscalía, porque también si tiene que ir a un señor desde Venado Tuerto, Santa Fe, a ver qué pasó en Rosario y debe tener, no le da la vida. Sí, sí, la agilidad de la justicia, el compromiso, también tengamos en cuenta que las causas judiciales después tienen apelaciones y llegan siempre a Buenos Aires, ya sea a través de casación y a través de la corte. Y lo que decía recién Ramiro Gutiérrez, que está muy interesado del diputado en avanzar en esto de golpear los financiamientos, digamos, el negocio económico del narcotráfico. Y que también es una manera de sacarles poder. Claro, ni la unidad de información financiera ni tampoco el Congreso con leyes ha logrado que el negocio se desactive de arriba para abajo y hoy se está buscando desactivarlo de abajo para arriba. Sí. Bueno, hoy decíamos, arrancamos, esta es la agenda parlamentaria, mañana se espera, ¿no?, la visita del ministro de Seguridad, que estuvo también en Rosario, pero nosotros pensábamos que hoy 8M, en el Día Internacional de la Mujer, era interesante repasar entre los tres el recorrido que había hecho este Congreso en temas de género. Repetimos, hay muchas mujeres que hoy decidieron adherirse a la lucha del 8M tomándose el día en el trabajo para poder visibilizar lo valiosas que somos las mujeres en todos los ámbitos, entonces, digamos, si nos matan, es una manera de imaginar cómo quedaría el mundo sin mujeres y qué valiosos son los puestos de trabajo, pero para mí, vuelvo a repetirlo, lo dije al principio por las dudas, yo elegí estar acá y venir a trabajar, pero para mí esta es la manera también de visibilizar un montón de consignas que me parece todavía justamente las mujeres que ocupamos lugares en los medios de comunicación, tenemos algo que las mujeres que son violentadas no tienen que es voz y un micrófono y me acuerdo la primera marcha de Ni Una Menos, en un primer 3 de junio cuando fue el crimen de Kiara Paez, que muchas mujeres de manera espontánea salieron a la calle, yo en ese momento, perdón, son dos minutos que me tomo, hacía justamente notas en un noticiero, entrevistas y medio como que se había puesto en la agenda que venían las mujeres a los medios de comunicación a contar que eran golpeadas, violadas, amenazadas, por su gran mayoría por sus parejas y ese día dijo yo voy a hacer el programa ahí en la marcha y fui con un micrófono a basar el móvil, lo que hacía siempre y me impactó lo que valoraban las mujeres que habían pasado por procesos de violencia y algunas eran sobrevivientes y tenían muchas marcas físicas incluso, lo que valoraban un micrófono, o sea, la necesidad que se les hacía a ellas de, bueno, finalmente cuando rompen el espiral de la violencia es también un espiral de silencio tener por delante un micrófono y poder contar lo que les pasaba, por eso yo personalmente, de nuevo, es una decisión mía, otras compañías decidieron hacer otra cosa vengo a trabajar porque soy mujer porque soy periodista porque también soy feminista y me parece que las luchas justamente se dan hablando se dan trabajando se dan también en el lugar que afortunadamente tenemos muchas que es un trabajo reconocido y donde hemos y tenemos que seguir luchando por un montón de cosas pero dicho esto les propongo que entre los tres repasemos todo lo que el Congreso nos permitió y porque también hoy entre otras cosas las mujeres pueden elegir no ir a trabajar y no hay ningún tipo de consecuencia al respecto empecemos a ver entre todos para ir comentándola esta ley se aprobó en el 2012 el derecho a la identidad de género hoy parece natural pero en ese momento fue bastante si bien tuvo apoyo bastante grande acá en el Congreso fue bastante revolucionaria podemos decir imagino no sé si la región había avanzado en alguna de estas leyes pero creo que no si recuerdo fue a la vanguardia si recuerdo el acto de promulgación que se hizo en la Casa Rosada con Cristina Kirchner exactamente esto por la fecha que vemos es apenas iniciado el segundo mandato claro el segundo mandato del gobierno de Cristina Kirchner y esto también tenía que ver con de nuevo historias detrás de esta ley personas que habían sufrido la exclusión en sus hogares en sus colegios en los barrios autopercibiéndose autopercibiéndose de una manera distinta del cuerpo en el que habían nacido y obviamente después cuando estaban por ejemplo haciendo un trámite si se sentían mujer y habían nacido varón y tenían documento de varón tenían que estar así de repente decía pase Ferreira Carlos y pasaba Ferreira Carlos al médico vestido de mujer y tenían que todavía sufrir la sobre victimización de tener una mirada recargada sobre ellos o que no sé no puedan usar un baño de mujer y un montón de cuestiones que me parece que les ha cambiado literalmente la vida porque lo que han podido es cambiar su documento de identidad si a dos años del aprobado del matrimonio igualitario en 2012 se empieza a darle lugar a la comunidad trans dentro de la aplicación de derechos y garantías una comunidad que había sido bastante excluida y bastante recluida en la marginalidad la sociedad argentina por lo menos imagino que también la mayoría de la parte del mundo la tenía identificada como parte de un sistema marginal en la que no tenía acceso a los derechos básicos que es el recorrido esta primera ley de igualdad de género y diversidad sexual perdón de derecho a la identidad de género es la antesala de lo que luego se termina aprobando durante esta gestión que es el cupo travesti trans claro que se termina de sancionar creo que en 2021 exacto en 2021 para empresas públicas y para el estado y seguimos esperando que el sector privado se copia manifieste algún tipo de voluntad pero por ahora no tal cual que se basan en esta discriminación de haber sufrido una gran cantidad de discriminación durante mucho tiempo que les impedía ocupar les impidió ocupar lugares de trabajo y bueno que el estado impulse la reinserción y que todo el sistema privado y público entienda que en realidad estaba cometiendo un error en esa marginalidad después va a ser natural seguramente bueno seguimos a ver cual otra bueno esta es una ley muy emblemática obviamente porque al reconocer a la figura del femicidio dentro del código penal lo trata como un delito distinto al resto de los homicidios o sea no es lo mismo matar a una mujer por su condición de ser mujer que obviamente matar a una mujer en una situación de robo o de delincuencia común o sea acá lo que hay es la interpretación que esta violencia contra la mujer bueno tiene que ser también pena de una manera distinta como un agravante exacto agravante más pena y esta ley Meli y Leo la recordamos mucho el año pasado cuando se hizo el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner que se planteaba que había sido un intento de magnicidio y se citaba justamente un intento de femicidio un intento de femicidio y se citaba este artículo del código penal que se sancionó en 2012 sí ahí también después vamos a mencionar porque este congreso a raíz de ese episodio también bueno ha logrado una foto muy emblemática que es poder hablar estrictamente de la violencia política contra las mujeres pero esta la de reconocer al femicidio lamentablemente lo que no es como cualquier ley no es retroactivo o sea que hay muchos crímenes que se cometieron contra mujeres que a la luz del código penal de hoy claramente fueron femicidios el crimen de María Soledad Morales entre otros bueno lamentablemente al no haber existido en ese momento esa interpretación de ese tipo de delito bueno se lo juzgaban como homicidios en el que de última estaba agravado por el vínculo por ejemplo si te mataba tu esposo bueno en un homicidio agravado por el vínculo hay un listado de agravantes y a ese listado se sumó el femicidio exactamente 242 en 2022 y en lo que va de 2023 40 en lo que va del 2023 40 en Argentina y yo denunciados detectados siempre recordemos eso son denunciados detectados estamos en 60 70 días 40 tenés casi día por medio un femicidio algunos trascienden más en los medios otros no y como dice Mauri algunos ni siquiera se saben bueno esto fue a ver si podemos ver la fecha en la que se aprobó en el 2012 cumplió 10 años bueno cuando fue cuando fue por ejemplo todo el juicio y toda la serie por ejemplo que investiga que fue lo que pasó con María Marta García Bersunce tampoco existía entonces la figura de femicidio claramente lo que sufrió es un femicidio todo el destrato que sufrió en su momento el caso el caso Nora en la provincia de Córdoba Nora del Mazo Nora del Mazo todo lo que se agravió su memoria y se dijo cualquier cosa sobre la vida privada de ella y de su hijo y de su marido tampoco existía esta figura así que me parece que no solo es importante que exista la figura en sí misma y que todo el peso de la ley caiga de una manera muy particular sino que esto también conlleva digamos una mirada política ¿no? empezar a poner esto digamos con su nombre y con su apellido interpretar que la violencia contra la mujer es una violencia específica que merece una mirada particular empezó a poner en agenda otra serie de cosas que bueno empezamos a darnos cuenta que había muchos niños y niñas que también eran víctimas de violencia por añadidura ¿no? porque la primera persona a la que se destinaba esa violencia era su mamá y por si alguna y para provocarle un daño se terminaba generando un daño a lo que más preciaba esa mamá que son sus hijos por ejemplo y se empezaron a contabilizar y se empezaron a exigir esto lo que decías vos cifras estadísticas antes no se contabilizaba ni siquiera y si no lo contabilizas no lo identificas entraba en la estadística general sí pero no no estaba bien puntualizado como decís vos y para poder atacar el tema digamos para resolverlo digo después en la estadística también tenés por zonas geográficas por meses hay determinados meses del año donde se incrementa bueno la pandemia marcó un poco también lo que fue el factor de lo que tiene que ver en la convivencia que las mujeres ni siquiera podían salir a expresarlo afuera exactamente vos tenías lugares donde hacer la denuncia pero no podías salir entonces ahí se creó también una línea de whatsapp y otras miradas todavía hay una deuda pendiente obviamente en esta agenda de género también lo vamos a mencionar pero sobre todo lo que se pide lo que se reza desde aquellos observatorios que vienen siguiendo de cerca este tema es que a pesar de tener un ministerio de la mujer a pesar de tener una partida presupuestaria asignada para los temas de la mujer esta estadística dolorosa triste y horrible que en promedio matan a una mujer por día solo por ser mujer no logró bajar entonces yo también entre otras cosas pensaba hoy bueno hay que hacer cosas distintas si uno quiere resultados distintos y tal vez bueno ahí pueda también trazarse un paralelismo con lo que hablábamos antes de los crímenes del narcotráfico es una violencia distinta tiene su complejidad y tiene que ser pensado como un delito y una violencia distinta a las demás y quizá la educación y la prevención sea anterior a la tipificación de delitos porque a veces los debates siempre sobre todo en el Congreso es muy interesante porque como el Congreso define qué es un delito cuáles son las penas se le exige mucho que resuelva los problemas sociales con leyes aumentos o en algunos casos reducción de pena y la verdad que muchas veces los problemas se resuelven con ya sea medicina preventiva cuando son médicos y ya sea con políticas educativas cuando se trata de vínculo tal cual tal cual vamos a ver otra de las leyes aprobadas por este Congreso que hace a la agenda de género y es la ley en el año 2017 de paridad de género en ámbitos de representación política que tiene como objetivo principal establecer criterios para la oficialización de listas para los cargos de senadoras y senadores nacionales diputadas y diputados y parlamentarios y parlamentarios en el mercado gran novela la de esa noche gran novela si las hay bueno porque no estaba ni siquiera en el temario de la sesión era una sesión esa sesión sandwich que hay después de las elecciones legislativas en las cuales se están yendo un grupo de diputados y van a asumir otros no estaba en el temario la diputada Vicky Donda entonces diputada creo que estaba en Libes del Sur asociada al Frente Renovador y a las 2 o 3 de la mañana dijo bueno quiero tratar este tema no estaba en el temario hacían falta tres cuartos del recinto para incorporarlo y había habido un grupito de Whatsapp que dicen dicen las versiones lo habían armado Máximo Kirchner y Sergio Massa que en ese momento no se sabía que hablaban tanto como finalmente después se supo porque hicieron una alianza electoral y lo habían armado habían participado de una especie de estrategia para sumar votos cuando Vicky Donda dijo bueno quiero que esto se vote estaban los votos y se votó de casualidad porque no había consenso y es una ley que a mí me encanta porque no entiendo por qué no tendría que estar si el 50% de las personas de este país son mujeres los representantes de esas personas en el parlamento tienen que ser equivalentes siempre me dicen después de esto bueno pero si después el 1% es de otro género está perfecto que el 1% de las listas sea de otro género digamos me parece perfecto que la representación lo que estamos votando cuando votamos son representantes de la sociedad no trabajadores permitió pasar al 50% es decir a intercalar uno y uno varón y mujer mujer varón en las listas que ya veníamos de un proceso anterior o de un pasito anterior que había sido el tercio claro era uno cada tres ahí se hacía la trampita de que la metían a la mujer tercera sexta se buscaba la forma de ir desplazándola hacia abajo entonces no se lograba y ahora lo que te falta para llegar al 50% de la Cámara de Diputados al menos es que las listas las puedan encabezar las mujeres porque si vos después en el distrito sobre todo cuando se eligen pocos diputados claro sobre todo las provincias chicas que eligen dos diputados por turno y las dos cabezas de listas son varones o de las listas principales las dos o tres son varones te van a entrar dos varones por esa provincia entonces ahí tenés una traba para llegar al 50% entonces hace tres o cuatro periodos que estamos entre el 42 y el 43 vas aumentando de 42 con 15 42 con 50 42 con 80 son pasitos muy chiquitos que proyectados y si no se cambia todo de las listas o no te llegas al 50 o te puede dar en 10-12 años ¿qué permitió esta posibilidad de cupo? que toda la agenda que estamos viendo legislativa fue posible porque en Argentina hay más diputadas y más senadoras en el resto de los países pero no hubiera sido posible hay más temas para repasar en esta agenda de género también tenemos más diputados para poder ir entrevistando y analizando y siempre a la luz de un día muy particular esta es una ley sustancial la ley Brisa que reconoce que aquellos niños y niñas que terminan con sus madres asesinadas por en su gran mayoría padres o padrastros o parejas necesitan una reparación económica porque también son víctimas de esa violencia quedan desamparados pierden a su mamá en manos de una pareja solo por su condición de ser mujer y después entra todo un derrotero para esas criaturas se toma el caso el nombre Brisa es la reparación para niños y niñas víctimas de femicidio o hijos de femicidios interpretando que quedan en un desamparo también distinto a cualquier otro porque no es lo mismo que ese chico o esa chica pierda a su papá o a su mamá digamos víctima de una negligencia una mala praxis o un u otro tipo de delito o un robo a que la pierdan en manos de una situación tan dramática y tan este suculenta para sus vidas como que las mate una pareja o expareja con lo cual también me parece muy muy importante esta reparación económica a la que pueden acceder los chicos hasta la mayoría de edad claro sí porque de alguna manera es la manera de extorsionar que tienen los violentos con las mujeres y está claro que ese desamparo en el que queda el chico es un problema que el Estado tiene que resolver porque es un chico y va a crecer y no puede crecer ya que no podemos evitar que haya sufrido un trauma de violencia que por ahí deberíamos haberlo evitado con educación por lo menos tenemos que impedir que no tengan los recursos mínimos para vivir bueno es para niños niñas adolescentes menores de 21 años o personas con discapacidad que obviamente queden sin su progenitora sin su madre es un régimen de reparación económica y se les da mensualmente un 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 equivalente a la jubilación mínima y es retroactiva al momento de cometerse ese delito es muy importante porque también en muchos casos esos chicos quedan después al cuidado de algún tío de algún abuelo que obviamente no tenía los medios para de repente criar a un chico y peor aún o sea cuando muchas veces también están atravesando la terrible situación de haber perdido a sus propias hijas en este contexto de violencia bueno decía nuestro congreso la verdad es que en ese sentido creo que ha venido acompañando desde el punto de vista reglamentario y normativo una agenda de género falta y ahora nosotros vamos a seguir repasándola a ver si hay más la ley Micaela también que toma el nombre de la joven también asesinada establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todos los que trabajan en los niveles del poder ejecutivo legislativo y judicial y se está tratando de pensar de hacer esta ley Micaela extensiva también a otros órdenes de la sociedad en el ámbito privado también deportivo sí deportivo se había avanzado algo pero también en los canales de televisión también porque ahí está la otra guerra que es la semántica de cómo seguimos cometiendo errores y reproduciendo violencias incluso sin darnos cuenta a veces cuando ponemos en un videograf la mató por celos claro exactamente o cuando anteriormente llamábamos estos crímenes pasionales y empezamos a dar esa batalla también semántica gracias a bueno meternos de lleno en esta temática y entender que había que referirse de otra manera y de lograr prevenir estos hechos que hoy nos conmueven a todos y que siempre nos conmueven a todos pero que hoy conmemoramos muchos para que haya menos las personas que los cometen tienen que tener una educación diferente por eso se han aprobado muchas leyes sobre temas de género y sobre otros temas que tienen que ver con educar a las personas que están en el estado que tienen la posibilidad de transmitir esa educación ya sea docente ya sea en algunos casos médicos ya sea en algunos casos empleados públicos o legisladores y que en ese caso podamos propagar por lo menos una sociedad diferente vamos a la próxima que es la interrupción voluntaria del embarazo también una ley que se votó en plena pandemia en el 2020 después de haber intentado ver la luz antes y no se logró se volvió a debatir y ahí se aprobó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo bueno todo lo que ya hemos conocido y como también fue acompañada por la ley de los mil días que está bueno porque también hace la agenda de género y me parece que también hay que decir mire que hay un sector de las mujeres que no cree que ese tema sea parte de la agenda de género un sector inclusive de este congreso que votó en contra y que sí acompaña al resto de los reclamos es verdad está bien está bueno decirlo y la última por lo menos de la selección que hicimos nosotros bueno lo que decíamos la ley de Anasacallan del acceso al empleo formal para personas travestis transexuales y trans porque también ahí conocíamos historias en primera persona de transgénero travestis o trans que habían sufrido la exclusión y habían la expectativa de vida que tenían por esto de no tener trabajo las condiciones en las que vivían justamente por esta precariedad laboral también digo toda una ley muy importante que se está comenzando a implementar y que seguramente en los próximos años ya va a tener una dinámica mayor una incitación implícita a la prostitución exacto también exacto sí 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 y a una calidad de vida muy tremenda porque realmente es una ley que le cambió la vida a la gran mayoría de estas personas que están dentro de esta minoría bueno le queremos dar la bienvenida ya vamos a seguir hablando del 8M con nuestro a nuestra manera y contando también parte de una agenda que a mí me parece que es muy moderna si uno lo compara con otros congresos de la región incluso los países más vecinos no creo que puedan ostentar una agenda parlamentaria tan feminista como esta ¿cómo le va diputados? bienvenido diputado ¿qué tal? ¿cómo andas? ¿todo bien? bien bueno qué importante ¿no? lo que pasó recién en el plenario de comisiones sí efectivamente se pudo avanzar con un dictamen de un proyecto que es un proyecto de consenso lo hemos firmado 18 de los 19 diputados diputados nacionales de la provincia de Santa Fe y que se propone básicamente fortalecer la justicia federal ¿no? en Rosario en Santa Fe en Reconquista en Benado Tuerto Rafaela San Lorenzo es decir en todo lo que tiene que ver con el territorio de nuestra provincia decíamos también que es parte es un aspecto para tratar de darle combate a un delito muy complejo efectivamente fortalecimiento de la justicia federal que es en lo que hemos avanzado hoy para la persecución de delitos como el lavado de activos y el narcotráfico los anuncios del presidente de la nación ayer con respecto a Rosario la posibilidad de por arriba afianzar el seguimiento de la ruta del dinero como se suele decir que habla mucho más de este tipo de delitos que lo que en general suele aparecer en la etapa de los diarios ¿no es cierto? los enfrentamientos las muertes es decir el lavado de activos habla mucho más de este tipo de delitos que los que matan y mueren para garantizar esos dividendos es decir la UIF va a tener una sede en Rosario a partir de esta decisión del presidente de la nación urbanización de barrios populares lo venimos diciendo hace más de una década sin de alguna manera darle una respuesta a una ciudad que transformó su estructura social productiva muy rápidamente en pocas décadas de ser una ciudad pujada industrial que incluía a sus hijos y a sus hijas a partir del trabajo de la producción y a los habitantes de zonas cercanas y de otras provincias inclusive hoy es una ciudad que no ofrece nada de eso y que ofrece enormes desigualdades que de alguna manera tienen que paliarse y ahí falta un eslabón y que creo que es importante que pongamos sobre la mesa se necesita una reforma integral de la policía de la provincia de Santa Fe ¿por qué digo esto? desde Hugo Toñoli siempre me gusta recalcar que se escribe distinto a mi apellido con GN jefe de policía de la provincia de Santa Fe en la época del Frente Progresista y del Socialismo detenido ¿no es cierto? por su relación con estructuras ligadas al narcotráfico condenado en una de esas causas por esa relación hasta el presente donde ayer mismo dos agentes de la policía de la provincia de Santa Fe fueron encarcelados por su participación en la estructura de la banda de los monos es innegable la relación de sectores de la fuerza de seguridad de la provincia de Santa Fe con el delito si la política no se hace cargo de reformar integralmente a las fuerzas de seguridad provinciales en este caso la de la provincia de Santa Fe que los premios los castigos los ascensos los traslados la gestión cotidiana de la fuerza esté en manos del poder civil elegido por el pueblo y no por la misma fuerza porque lo que hoy rige es el autogobierno policial consentido porque siempre es consentido no es unilateral esta relación sin esa reforma estructural que necesita vamos a seguir padeciendo esta situación perdón Maury porque ustedes dicen la policía está bien ahora lo que siempre sale y dicen te hacen una pintada es Captain Narco te hacen una pintada algún ex gobernador del socialismo también esté relacionado digo también a los políticos les llega esta no digo acusación pero digo esta mención de que hay connivencia eso vos que estás en la política ¿cómo lo vivís? por eso acabo de decir que el autogobierno digo es consentido ¿no es cierto? el autogobierno policial siempre hay por acción o omisión una relación y una decisión de la política de que esto suceda ¿no es cierto? yo a las pruebas me remito todo lo que dije es en función de causas judiciales existentes no estoy haciendo generalizaciones más allá que no entre en detalles sobre esa causa más allá de algún que otro nombre que di sin duda que hay que ir por una reforma policial sin duda que hay que ir también por una reforma judicial donde además tenemos una tasa de esclarecimiento en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario muy baja con respecto a otras jurisdicciones y eso también es parte del problema porque la política le gusta mucho discutir por ejemplo la prisionización le gusta mucho discutir el monto de las penas le gusta mucho discutir las salidas transitorias etcétera es un debate interesante central diría yo ahora si vos tenés una tasa de esclarecimiento que ronda el 40 el 50 el 40 digo porque hace un tiempo era del 40% ha mejorado algo con el sistema acusatorio en Rosario ha mejorado del 50 al 60% quiere decir que de 10 homicidios o de 10 homicidas que han perpetrado algún crimen hay 4 5 o 6 que están libres y que por lo tanto la discusión sobre si lo condenaron bien, mal si cuántos años le dieron etcétera es irrelevante lo que falta acá es mejorar las investigaciones criminales para eso hay que mejorar la fuerza de seguridad mejorar la justicia la política vamos a la política nosotros necesitamos avanzar con leyes que mejoren cada vez más la transparencia por ejemplo en las campañas políticas hay leyes muy importantes que se han dictado a nivel nacional y a nivel provincial por ejemplo para que la pauta o la propaganda televisiva que insumía hasta no hace mucho tiempo cuantiosos recursos de los candidatos y candidatas en la televisión sea con un formato pautado que la pague el Estado que esté delimitado etcétera por supuesto echa la ley echa la trampa porque todos sabemos que después los medios de comunicación privados venden sus espacios bajo otro formato de alguna manera pero es importante no es muy popular decir esto sobre todo en un medio de comunicación aprovecho que este es un medio de comunicación público de alguna manera donde eso no corre porque después queda un poco incómodo decirlo ahí y no siempre garpa pero digo hay que avanzar en todas esas cosas porque efectivamente digo los delitos complejos atravesan en distintos sectores la institucionalidad y esto es lo que quería poner en el centro ¿por qué hablo primero de la policía? porque es lo primero que hay que hacer y porque esa reforma es una reforma muchas veces prometida y nunca puesta en marcha nunca nadie después mete la mano ahí hay un tema ahí que es interesante porque usted incorpora el debate sobre la policía de la provincia cada vez que ya sea en este gobierno de Omar Perotti como en los gobiernos socialistas cada vez que hay una crisis de narcotráfico uno escucha de los gobernadores me tiene que ayudar la nación porque es un delito federal y porque en tal caso el narcotráfico tiene que actuar una policía federal y sí o sí la justicia federal a la realidad que como casi siempre hay ajuste de cuentas y son delitos comunes en el primer caso el primero que interviene es la policía local la pregunta usted como santafesino ¿qué puede hacer la policía federal que no haga la policía local? porque pareciera que la solución está en una asistencia y hay una cantidad enorme de efectivos de cada provincia que tendrían que tienen que trabajar en el día a día digamos ¿qué se puede hacer en el respecto? Sí, ahora obviamente la política yo creo que empezó a darle debate a este tema que es muy complejo como explicaba recién el diputado y este es parte del debate de lo que sucedió hoy en el plenario de comisiones pero claramente esto se instaló de una manera muy rápida en la agenda y también muy visible ¿no? Sí voy con las dos la cuestión la reacción en general de los gobiernos provinciales desde repito desde aquellos acontecimientos que se dieron hace 10 años o desde el momento que empezó a crecer exponencialmente la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario que fue 2009 2010 que pasó de tener una tasa de homicidios similar a la de la media nacional y empezó en muy poco tiempo a triplicarlo y cuadruplicarlo la reacción habitual de la mayoría de los gobiernos de todos los gobiernos provinciales de ese momento hasta la fecha y lo digo con pesar este también ha sido frente a una situación crítica rápidamente poner en la órbita de lo federal la discusión es decir este es un problema como bien vos decís el narcotráfico es un problema federal que se haga cargo de nación ahora bien lo de hoy fue interesante la discusión de hoy en la comisión si vos te fijás la jurisdicción de Rosario la jurisdicción de la justicia federal en Rosario llega hasta San Nicolás ¿no? en San Nicolás evidentemente también hay narcotráfico pero ¿qué pasa? pasamos el arroyo del medio y no se resuelven más a tiro los conflictos o hay algún marco preventivo distinto o hay otra fuerza policial provincial San Nicolás la provincia de Buenos Aires en el límite del arroyo del medio digo no ¿qué es lo que cambia? y evidentemente hay una disputa territorial muy fuerte que nosotros decimos de la que no está desligada la institucionalidad local y las fuerzas de seguridad locales por eso hablamos de reforma de la fuerza de seguridad más allá de características propias de una ciudad como Rosario que repito se dijo hoy en la comisión es un lugar por donde salen las riquezas argentinas hacia el mundo es un lugar que rápidamente ha tenido un cambio fulminante de modelo productivo Rosario era una ciudad industrial pujante que incorporaba masivamente al trabajo ¿no es cierto? a los trabajadores y a las trabajadoras Rosario se convirtió en una ciudad de servicio con picos de exclusión en la década de los 90 inéditos y con recuperaciones económicas muy fuertes aupadas ¿no es cierto? por ejemplo en la construcción etcétera con recursos lícitos y con recursos ilícitos también que incorporó aparte de los rosarinos de los rosarinos a esa bonanza y a muchos otros no producto de que en realidad nos atraviesa provincialmente y nacionalmente un modelo productivo primario exportador se dio una repremialización de la economía que expulsó a mucha gente del campo la asinó en la ciudad etcétera eso es Rosario y ese es el caldo de cultivo ahora lo que quiero señalar es que sin meter el cuchillo en la institucionalidad y en lo que no se suele querer discutir es muy difícil que salgamos de esa situación después lo otro es una verdad de perogrullo o es la mitad de la verdad efectivamente hay delitos federales que son parte del accionar de estas bandas de esas estructuras delictivas complejas que requieren de el abordaje de organismos del orden nacional y de la misma justicia justicia federal pero yo tengo que hacer algo si soy un gobernante local provincial y si soy un gobernante local también que tiene que ver con generar las condiciones para que estas cosas no pasen hoy nosotros estábamos obviamente desde este lado escuchando y viendo lo que pasaba en el plenario de comisiones y a mí me llamó la atención y quiero saber en este sentido tu opinión que el jefe de bloque Germán Martínez dijo como que le había dolido que la agenda pública ahora ponga la mirada en el tema de Rosario y que en realidad es mentira que a los diputados y a las diputadas ahora les importa el tema de la seguridad porque lo tocaron a Messi que ustedes vienen realmente poniendo esto en agenda ahora el diputado Mirabella dice todo lo contrario dice nosotros ya nos creo estar interpretando bien no sé ustedes díganme que escucharon lo mismo que yo el diputado Mirabella dice la verdad yo lo escuché en todos los medios de comunicación dijo más o menos lo mismo yo me cansé de pedir de poner este tema de que este tema estén extraordinarias de que este tema sea prioridad porque antes que le valieran el supermercado a Messi esto nos viene preocupando mucho a todos los que tenemos nuestra familia en Santa Fe sí a ver este es un cuerpo colegiado tiene determinadas características es un cuerpo colegiado compuesto por 200 siempre soy malo para los números 257 257 diputados y diputadas de 24 jurisdicciones por lo tanto es obvio que un proyecto que refiere exclusivamente a una de ellas va a tener la atención prioritaria de 18 en este caso firmas 19 en el resto digo en general digo ¿qué firma le falta? perdón no me quiero equivocar de la coalición cívica Lehmann creo no desconozco las razones no la fueron a ver no le dijeron no no supongo que sí 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 claro están todos notificados que no fue el encargado de recolectar firma no no fui el encargado de recolectar firma y además muy pocas veces en mi vida la vida la diputada no vive en Santa Fe digo más allá es un fenómeno que está pasando mucho eso también es otro tema para otro programa es un problema de Santa Fe de Mar del Plata también a una síntesis porque nos quedan cuatro minutos de programa y yo quiero saber vos de qué lado estás del lado no no esto no es un partido de fútbol yo creo que a ver este es un proyecto dentro de muchos otros lo que quiero preguntar más concretamente porque es un preámbulo gigante y lo que quiero saber más concretamente yo por lo menos y es la última y les dejo unas muy cortitas a ustedes quedan cuatro minutos los administramos entre los cuatro es verdad que ahora como tocaron a Messi no no en diciembre hubo una reunión informativa lo que pasa que repito es un cuerpo colegiado y hay que juntar los números y evidentemente si hay un reclamo tampoco nos vamos a hacer los sonsos de diputados y diputadas de otras provincias que dicen che el proyecto original boicoteado por la oposición vamos a poner el eje ahí también de reforma y de fortalecimiento de la justicia federal en todo el país que hoy la oposición fue explícita en por qué lo boicoteaba no por Santa Fe o por La Rioja sino por Comodoro Pi por la forma en que se aborda Comodoro Pi en ese proyecto fue fondeado básicamente entonces los de Santa Fe nos juntamos y presentamos esto por cierta emergencia lo que en todo caso hizo esta cerilla de últimos acontecimientos es hacer más elocuente esa emergencia esa emergencia existe ahora esa emergencia existe hace 10 15 años y digo y todos de una manera u otra como dirigentes políticos como militantes de organizaciones políticas y también sociales y después voy a decir por qué eso nos hemos hecho cargo de esto yo soy autor de una ley provincial que creó la policía judicial en la provincia de Santa Fe para sacar de las manos de la policía de la provincia de Santa Fe la investigación de los delitos complejos y que los fiscales tengan un cuerpo civil especializado en la materia para avanzar en investigación y tengo de delitos complejos tengo para mí que eso permitió que causas importantes pudieran llegar a la ruta del dinero etcétera y no quedarse en la anécdota y hablo también de organizaciones políticas y sociales porque el otro día cuando sucedió lo de Empalme un minuto cuando sucedió lo de Empalme Granero al día siguiente que sucedió el asesinato de un niño de 11 años no estaba ni los diputados de ninguna fuerza política no estaba ni el gobierno provincial en áreas asistenciales ni el ministerio de seguridad ni la policía la policía estuvo para ir a cobrar en el búnker y eso generó la pueblada el día siguiente y no estaba absolutamente nadie estaba la corriente clasista y combativa el padre del nene de la corriente militante la corriente clasista combativa y el movimiento Evita que es la fuerza a la que pertenezco en sus dirigentes barriales y juveniles asistiendo a la población y conteniendo para que lo que se desmadró no se desmadre aún más entonces creo que también hay que empezar a valorar todo lo que por abajo la comunidad hace cuando el estado o no está o está de manera corrupta bueno ya nos quedamos ¿qué tenés tatuado las Malvinas? sí ah mira ¿es nuevo? no 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 es viejo después están todos la señalética de Marco Clary tanto de acá para arriba porque cuando estaba en vida mi abuela se espantaba si tenía algún tatuaje me los hacía para poder ir con una rimera y tapármelo después de que falleció recién ahí me hice hace algunos años bueno después nos contás que tienen los otros tatuajes sí después me saco la camisa esa vos con este calor claro la espina el escudo de Newells mirá mirá también muy muy nombrado en este también en toda esta esta cuestión somos mucho más que eso bueno gracias eh diputado gracias chicos gracias que terminas bien el día muchas gracias un saludo a todas las compañeras que hacemos de TV como decía algunas se tomaron el día y están participando de las marchas en la plaza y otras no bueno se quedan aquí en la continuidad de TV nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde chau ellos son tu voz en el análisis de TV el periodismo en el congreso cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples por ejemplo limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento cuidemos nuestros recursos cuidemos nuestro país Argentina Presidencia mi nombre es Alexis tengo 34 años y soy arqueólogo mi profesión y el montañismo me apasionan descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir estudio territorio y los movimientos históricos de la población en Puni Valle del noroeste argentino me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta que lo que quiera hacer incluya la ciencia todo cultura miércoles 23 horas miércoles 23 horas miércoles 23 horas